Señor juez no soy un niño Sus señorías no soy cobarde Yo no solo porque soy humana de inocencia De mi desprecio sin malos Atención todo el jurado Nunca le he jurado en vano Por mi manecita alguien más dijo mentiras Intentando hacer un edad Sábado me voy a la sociedad Me tomaré un par de tragos Pero no sé cómo diablos Hay fragancia en mi camisa Y una mancha y pinta labios ¿Cómo dice? Tú no da fuerza mamá Nada más que la verdad No miento Yo no soy culpable de lo que me acusa No quiero perder su amor Inocente Pero muy impotente Al punto de perder Algo que mi demás quiero Por un par de ganas Pero muy impotente Y yo no soy culpable de lo que me acusa Yo la voz se la perdí Y el que no hace mal me es un último Duro decir la verdad, nada más que la verdad No miento, yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder, yo no Inocente, en un juicio impotente A punto de perder, algo que tiene más miedo Fui falta de la gente Me declaro inocente, un ingenuo decente Que hace que no estaciones, pero no me he engañado Llenar emocionalmente, el que no hace falta es un hortido Inocente, me declaro inocente A punto de perder, algo que tiene más miedo Por la infancia de la gente Me declaro inocente, un ingenuo decente Que hace que no estaciones, pero no me he engañado Llenar emocionalmente, me declaro inocente Muchas gracias Río Cuarto